Más vale aquí, correo, que ti murió Si hay luz, hay felicidad Puta chuta madre que lo... No No Hola perrito Oye, pero viene limo ¡Viene! Hey chicos, ¿cómo están? Sueldo Cruz aquí, bienvenidos a Content Warning En este juego, prácticamente es un simulador de ser youtuber Nos vamos a meter en un lugar oscuro, raro, horrible Con una cámara, tenemos que grabar los mejores momentos Los momentos más terroríficos Entonces el día de hoy estaremos jugando con Crow y Kofi Para ver qué tal sale esto Así que vamos a comenzar Se supone que es un juego bastante bueno, bastante terrorífico Sin miedo al éxito Llévala tú, tú graba ¿La llevo yo? Porque ese porcentaje que solo tiene un 100% de grabación es muy poco Sí, es poquito Pero yo resuelvo con eso No te preocupes, yo no tengo miedo, brother Yo no tengo miedo El miedo se inventó después que yo nací ¿Hasta qué nivel llegó yo? ¿Hay niveles? Sí El primero es cuando vamos ahorita, ¿no? Ah, pues esto va a estar muy interesante Este, como tal, es el nivel 1 Sí, aquí vine Sí, aquí Recuerdo, sí Después hay unas Haga la intro aquí mismo para el video del juego Hola, bienvenidos a este nuevo video Donde vamos a estar explorando Eh Unas escaleras, sí Bueno, una área desolada Para el que no lo entienda Los que nos estamos viendo después Los que están viendo mi canal de YouTube real Tenemos que hacer un video Y el video tiene que Van a ver Brother, hay algo atrás de ti Y se viene bien despacito Hola Buenas tardes Eh, sí, empezamos mal Y mi hermano Hermano, aquí hay algo Coffee Coffee No se me separa Grábalo Hola Ah, aquí viene Lo grabó, lo grabó Coffee Aquí estamos Coffee Coffee Te está violando Coffee Coffee Coffee, si nos quiere tocar Ok, ok Que te siga No, ese no está Es el más inofensivo Es el más inofensivo Ya, vali madres Ey, ¿qué fue eso? Aquí Vamos para ti En el camabillo Encontré un hijo Vale, vale Eh Ah, esto no me toque No me toque No te preocupes Algo me decía Que eso brillante No había que tocar Eso lo capturé En primer plano Vamos Eres malvado Eres un ser malvado Ya, ya vienen dos Tengo que metarle el brillo A esto Brillo Por aquí No me pegues Ay Espérate Espérate hermano Vamos 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 Ahí voy Es que le estaba subiendo El brillo Que no veo nada Oye, pero son bien Sí, bien lentos Ey, ¿esto qué es? ¿Qué? Algo de Sound player La pila Mira de atrás Ay Fuck Corra Por aquí Por aquí Por aquí No están tocando Todos estos médicos O sea Sí Oh Estos son los efectos de sonido Sí, sí Vale, vale What, what, what the fuck What Corra Corra ¿Qué? Oye Puede ser que nos maten ¿Cómo? Puede ser que nos maten A ver Si te matan Tengo que tomar tu linterna ¿Verdad? Ve tu cámara No, tienes que llevarse en la cámara Si yo me muevo Llévese Lo más necesito En la cámara ¿Qué? Voy a soltar ese espacio Para poder tomar la cámara No hay nada Me gustan estos efectos Son mejores de los que usamos Crown aprende El Crown me va pato Ahí viene aquí Están pilas del oxígeno Ay, si tenemos oxígeno No me había fijado Vale Vale, vale Esto no me huele bien A ver ¿Qué más hay? Está bonito Está bonito Escuché algo Yo sé por lo que tengo Si estás haciendo buena visita Vale Pues vamos Como tú digas Yo te sigo Tú eres el que sabe de esto Tú eres el youtuber Oye Y vos Aquí viene uno ¿Y ese? Ah, hola Es que van a salir Mientras más tiempo Estemos Menos que no tengamos Van a salir mucho Oh, vale, vale, vale Esto es como Silent Hill No sé Sí Más o menos Lo malo es que la batería No dura mucho Las cosas Sí Tome usted la cámara ¿Y eso por qué? Y el bicho este me ataca Vale Empieza a grabar Cuando me ataque Va a salir algo No, no Va a salir algo Voy a dejar que me agarre Que irá a pasar Aquí vemos Un pequeño Ahorita sí, vámonos Estoy a menos de la mitad Vale, vale, vámonos Cuando sale esa música Es porque va a salir Otro bicho Más fuerte Entonces No sé Que va a salir Nos matará Si estamos aquí Sí, sí Es raro Pues ha sido Una excursión Muy buena Estuvo bien Estuvo bien Sí, sí Si uno se muere No hay problema Si solté la cámara ¿Verdad? Allá atrás ¿Qué? No, no Es broma Estoy bromeando Estoy bromeando No, estoy bromeando Soy manco Pero no es para tanto Todito tuyo Está bien Está bien Hola, bienvenidos A este nuevo video Casi mil Hay veces que O sea Cuando lo ponen en el disco Se suben de una vez Así está ya Lo grabo Lo grabo Lo grabo ¡Casi! Lo grabo Tranquilo No, no Está bien Está bien Eso No lo sé No, no No, no No, no No lo grabo No lo grabo No lo grabo Ehh ¿Y ese? Ah, hola Es que si Es que Es que van a No lo grabo No lo grabo o sea que esto nos darán más visitas y agregamos estos sonidos supongo o tenemos que llegar hay una meta 3000 visualizaciones en dos días y ya para nivel 2 son 45.000 ojojojo nos tenemos que hacer famosos aquí estamos en una exploración urbana nos adentraremos en lo más profundo en las sombras pues es que no se me ocurre nada voy voy ya llegué como la canción la batidora la batidora también hay un bicho que suelta muchas bombas un bicho que suelta bombas es mucho para mi pobremente básicamente lo que estamos haciendo es buscar bichos monstruos exacto o sea mientras encontremos más cosas que el miedo va a ser mientras más bichos que la vemos es mejor vale vale algo que no se debe eliminar es el camino de regreso a la lag por cierto ok creo que no se me olvida oye y los monstruos aparecen así al azar o no aparecen al azar depende o sea hay veces que aparecen más y veces que aparecen más pero no me va a espamear en la cara supongo si a ver si si ahí viene el perro ah el perro con cuidado porque ese tiene una matralleta encima oh my god ya ve lo grabalo yo lo grabo si viene el perro que te hiciste corran oye ni chico bueno es así ojo siga corriendo siga corriendo siga corriendo me lo estoy disparando me viene déjame déjame me viene me viene y me viene me viene no porque yo no se donde vivimos ya vale y madre dios mio por donde me vine por que te moriste ok ok aaaay me encerre estrellita donde estas esto es para si alguien encuentra este video me han capturado estoy a punto de morir solo tengo 7% lo guardare tengo que irme porque te moriste no se donde estoy ok mi memoria es mala para que pinche cofi hola 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 ok el cofi boka can can hola boka santamaria madre purisima la verdad tengo que largarme de aquí tengo que largarme de aquí tengo que largarme oh my god oh Más vale, aquí corrió Que aquí murió Oh my god Oh my god No sé No sé por dónde es Dios mío, me voy a morir Santo Señor Jesucristo Acabo de ver algo ya horrible Seis horas después Ok No pasa nada, no pasa nada Ya voy a llegar Ya voy a llegar Voy a poner la linterna Voy a poner la linterna Mi corazoncito está a mil por hora Pinche coffee Pinche coffee Pinche coffee Pinche coffee La salvación está ahí La salvación está ahí Está algo saliendo de allá De la puerta Oh Dios mío Oh Dios mío Perdona tu pueblo Señor Pinche coffee Ay un cierrate Pinche coffee ¿Está vivo coffee? Lo siento No me digan que soy traidor Pero es que el coffee Me vendió Me vendió Factura del hospital Vale, al menos Vale, al menos está vivo el coffee Pinche coffee Coffee casi Casi Fue la mejor decisión que pudo tomar Ten la cámara Yo no quiero volver a tocar esto Tengo Todo tuyo Dios mío Que casi me muero Coffee Por tu culpa No Yo cuando Cuando uno se muere Puede ver al otro jugador Todo el tiempo Por eso Pero es que Yo no conozco Oye Creo que vi Yo no esperaba morir Me quedé Creo que vi el del palo Pero No lo grabé Pero Me dio un pánico A ver Estamos en una exclamación No 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 Bombas Si O sea Tira Bombas No No Sé Si Es muy Ruidoso Dicen Coffee Es muy ruidoso Dicen Sub Betty Corten Me recuerdo que era algo. Queda mi hermano, queda mi hermano. Qué pasa el papá. ¿Qué es eso? Órranos, órranos. Coenísimo. Quédense aquí, quédense aquí. Crédeme, créeme que me mata. Ándale. Te sacrifico con la gente, ¿no? No, porque yo no sé dónde vivimos Ya vale, y vale Dios mío, ¿por dónde me vine? Se van subiendo, eh, van subiendo Me encerré Esto es para ser yo en cuanto a este video Ha capturado Estoy a punto de morir Frote con 7% Acabo de ver algo y llega horrible Algo es algo Esto está mal Tú quédate con la cámara Yo mejor voy a salir corriendo Yo busco los monstruos Que me agarren a mí Estos están ganando más que yo Yo me voy a ese mundo A buscar No, así me mate Se recarga automáticamente Voy a comprar un micrófono ¿Un micrófono? Hola El turista usted, por ejemplo Está en otro estilo del mapa Y una nave Y yo lo escucho a usted Oh, vale, entiendo Si nos separamos Entiendo, entiendo Siento que puedo cantar Una canción Más profundo del corazón Es que suene bien Si editas esto Ya no puede caminar Porque le falta Canta conmigo Porque le falta Canta conmigo Cofi no se deja Cofi canta conmigo No seas mendigo Vale Vale Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¿Quién dijo miedo? ¿Por aquí? ¿Sí? Sí, aquí Sin miedo al éxito ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde está el monstruo? Quiero acción Quiero suspenso Quiero drama Quiero terror ¿Qué susto? Ay, babosa Me asusta Hola Hoy estamos en una nueva expedición Esta puerta no abre, Cofi No va a ser, no sé Esa puerta no es que se abre Bueno, no pasa nada Vamos mal, Cofi Así nunca va a triunfar el canal No, así no Yo voy primero, Cofi Que me maten a mí ¿Dónde está? Hola Muy buenas tardes, batidora ¿Cómo está usted? ¡Corre, Cofi! ¡Estoy vivo! ¡Tengo que grabar! ¡Cofi, grabar! ¡Ah! ¡Olé! ¡Ja, ja! ¿Crees que podía? ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por tal de Cofi! ¿Cofi? Ah Ok No te preocupes Todo estará bien Todo estará bien Sabes que estamos Sabes que estamos Grabando Un video Dentro de otro video El premio La profecia es verdad Exacto Muy neto Estonks, estonks ¿Sí? Muy bien Porque El sencilla Sí, es Sí, es Sí, es Sí, es Demasiado No, no, no Es difícil ¿Quién dijo miedo? Exacto ¿Quién dijo miedo? Cram es la única que tiene miedo Porque Cram es una chica Me van a afunar por esta No, ella sí se asustó Se asustó feo ¿Ves? ¡Ay, algo! ¡Eh, batidora atrás de nosotros! ¿Qué? ¿Batidora? Sí No la vi Sí, se escondió la mendiga No está Bueno, mejor 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 que no nos jade a reír Porque quien sí no puede matar a los dos Pero nos está acechando, Kofi Es una depredadora Si pasamos al nivel 2 Quiero loco Porque Escucho algo Tornito por las escaleras Vale, yo voy a ver Sin miedo al éxito Queda 61 en la cámara Todavía podemos Vale, vale Esa puerta se está abriendo solita Voy a ver qué pasa No sé porque lo siente Lo siente ahí Es una salida Oh, vale Ella lo siente Vale ¿Es una salida? Ah No Te equivoqué No es Voy a ver qué está aquí Oh, vale Ah, no, sí Sí está por aquí Pero aquí Toma 3 Toma 3 Toma 3, what? ¿Por qué? ¿Por eso? Coffee Ah, que no toque eso, vale No No, no No Se muere Y si me deja solo Yo no creo que llegue a la nave Sí, llega Si yo llegué Tú llegas No te pasa Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy, voy Voy Coffee, tú eres el más importante ahora Así que tú quédate atrás de mí ¿Qué pasó? Coffee ¿Qué? No, no me dejes Coffee No, no Ya no tengo batería No, no, no No te preocupes No pasa nada Todo está bien Todo está bien Todo está bien No estoy nervioso Derecho, vale Perfecto Comprendo Comprendo Derecho Sin doblar a ningún lado Como en la vida Hay que seguir Derecho Por aquí No ¡Ey! ¡Tú eres el más importante! ¡Ay, qué susto me diste! ¡No! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ay! Yo lo vi bonito Coffee 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 ¿Para dónde? No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar ¡Ah! ¡Me dio! ¡No! Coffee ¿Se murió? Me murió No, yo también No, yo también No, yo también No, yo también No, yo en el alma Es hijo de la madre Ya Ya no somos creadores de contenido Coffee Coffee A nadie Le gustaron tus videos Nunca lo lograrás Nunca lo lograste Ah, solo fue un mal sueño Vale Aunque esto me pase en la vida real Coffee Esto duele Necesitamos a Crown Pero necesitamos a Crown Sí, es entre tres Mejor La méndiga de Crown Pero debemosle ya que Vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos a buscarla Espero que sí No importa Lo vamos a buscar Lo vamos a encontrar Y si no lo encontramos No pasa Espero que sí Unos minutos más tarde Oh Necesito que pase Por esos láser Vale, vale Voy Miedo al éxito No pasa nada Yo no tengo miedo Oye Si los toco Si los toco Muero de un solo No, me pareció haber una sombra Nos vamos hacia más abajo ¿Verdad? Sin miedo Sí, sí Nos vamos abajo Vale Vale Sin miedo Que si nos sale el otro Eh, escuché algo Coffee 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 No 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 Cállate ¿Qué es esto? Esto me va a terminar muy mal Esto lo vi en una serie En un anime ¡Eh! ¡Eh! No No Cállate O No 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 la cámara bueno chicos y regresamos aquí a a mi vida normal que quedo solo yo me voy a la nave me voy a la nave tengo que llegar tengo que llegar llegar esa es la pregunta pero aquí nadie tiene miedo chicos estoy dando vueltas me lleva la madre tierra espero que kofi siga vivo porque si no sigue vivo de aquí vengo me voy por acá ok hay luz vale donde hay luz todo está bien si hay luz hay felicidad por ahí no es por ahí guardar para correr estoy dando la vuelta el cofi es halago lo que tiene mala suerte yo no soy el de la mala suerte es cofi pero tengo 63 de batería tengo que guardar estoy dando la vuelta saben que sin miedo al éxito de toda forma ya voy a llamar y de toda forma ya me estoy dando vueltas ya valí madres yo yo me voy derechito ya está que me vale madre ya voy a morir voy a morir voy a morir ay dios mío yo me voy por acá muy probablemente es la peor decisión que he tomado en toda mi vida pero yo me voy a ir por acá mi memoria no conoce este mapa por favor no me aparezcas en la cara por favor no me aparezcas en la cara no 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 ya no tengo oxígeno salida 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 la libertad estoy cerca de la libertad estoy cerca de la vida la vida la vida la hermosa vida aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada aquí afuera ahí voy fue horrible mi cosa es que no que ningún ser humano tiene que ver en su vida yo no tengo ni idea de dónde me dejó yo no tengo ni idea de dónde me dejó es que había una babosa y eso lo vi en un anime h pero ay no ay no este juego me está poniendo nervioso yo no yo no yo no yo no